Hola chicos, ¿conocéis este mineral llamado crisotilo? ¿Sabías que puede ser un mineral mortal? Quédate a ver este vídeo que empezamos. El crisotilo o también llamado amianto blanco es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo de los filosilicatos y dentro de ello es una serpentina caolinida. Es un hidróxido silicato de magnesio con sustituciones parciales del magnesio por el hierro. Su sistema cristalino es monoclínico y su hábito cristalino es acicular, con cristales como agujas. Su dureza es de 2,5 en la escala de Moss y tiene una densidad de 2,53 gramos por centímetro cúbico. Esta piedra tiene variedades de crisotilo y todas son exportadas comercialmente como asbesto, siendo el menos dañino de los minerales utilizados con este fin, pues a diferencia de los otros asbestos, sus fibras son flexibles. Existen dos polimorfos de crisotilo, todos fibrosos. El clinocrisotilo es el crisotilo más común y genuino. Su nombre tiene el prefijo clino, propio del sistema monoclínico que presenta. Es un polimorfo del sistema monoclínico. El ortocrisotilo es también el polimorfo del sistema ortorrómbico. Es un mineral de origen secundario, producto de la descomposición de otros silicatos de magnesio presentes en rocas ígneas o metamórficas. También tiene origen neumatolítico hidrotermal por acción de aguas profundas sobre rocas básicas como gabro, peridotita o dunita. En ellas aparece asociado a minerales como la cromita, el olivino, los granates, la calcita, la biotita o el talco. Se encuentran yacimientos de la península del Labrador, en Canadá. También en Italia, en Rusia, en Rhodesia, en Suiza y Estados Unidos. En España se encuentran cantidades importantes en Santa María de Hortigueira, en La Coruña. En Colombia se encuentra en el departamento de Antioquia, municipio de Campamento, a 36 kilómetros del municipio de Yarumal y a 160 de la ciudad de Medellín, que cuenta con reservas actuales de 2.085.000 toneladas. Algunas variedades nobles se emplean como roca ornamental. En el pasado era el principal de los minerales de asbesto en tejidos y aislantes, pero se restringió su uso debido a sus propiedades cancerígenas. Aunque quedaron demostradas sus propiedades cancerígenas, el comercio de esta sustancia no está prohibido en algunos países más atrasados. En otros con legislaciones más avanzadas sí que lo está desde hace décadas, por ejemplo España y Europa. Y países como Canadá lo exportan en masa, pero está prohibida su comercialización. Debido a que es un mineral perjudicial para la salud de las personas, este mineral no se le ha otorgado propiedades curativas ni mágicas. Esperamos que este vídeo les haya servido por si tienen en su colección algún mineral de crisotilo o asbesto. Si es así, te recomendamos que lo tengas cubierto con un metacrilato o cristal transparente por seguridad. Si te ha gustado el vídeo y quieres más contenido de este estilo, te agradeceríamos que le dieses un buen like y dejaras un comentario. No olvidéis activar la campanita para estar al día de las novedades y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo.